Un día precioso, extraordinario para un 3 de mayo, porque normalmente teníamos frío, lluvia, lluvia, bueno, tantos años de transitar por estas calles en este día tan especial de la ciudad. Primero empecé como estudiante, chiquitita en el jardín, después como docente, acompañando a los grupos de las escuelas y ahora, desde hace algunos años, ya en el palco como autoridad, en este caso como gobernadora. Precioso, la verdad es que eligió el intendente hacerlo en la costanera, ha sido por el clima una muy buena decisión, muchísimos vecinos, vecinas, turistas que se acercan a mirar a las instituciones de la ciudad, que muestran lo suyo, orgullosamente, como parte del entramado que constituye Bariloche. También aquí la oportunidad de charlar con las instituciones, subiendo y bajando del palco para poder conversar con los distintos vecinos, escuchando inquietudes, proyectos, bueno, la verdad es que un clima muy, muy lindo para festejar el cumpleaños de la ciudad. Por supuesto, en los cumpleaños repasamos lo que pudimos hacer y los proyectos que tenemos hacia el futuro. Hoy estamos construyendo el hospital, que realmente era un largo anhelo para la ciudad, esta ampliación, que es el hospital de mejor tecnología que va a tener la provincia, para que nuestros vecinos tengan atendida su salud como corresponde, también para los turistas. Obviamente, la terminal de ómnibus, que atiende a un aspecto que es nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo, estamos ya techándola, así que entiendo que va muy bien la obra. Ahora, Zoom para las escuelas, un gimnasio para la Universidad del Comahue en su carrera de montaña, tan importante, tan vinculado a este entorno natural y muchas obras más que estamos haciendo, fundamentalmente viviendas, este gran tema que tiene Bariloche en relación al acceso a la tierra y a la vivienda. Así que, felices de celebrar el cumpleaños de Bariloche con todos estos anuncios.